Ah, no, no, vamos. Ya, ya, vamos. Nos vamos ahora al oficialismo. Ya. En este minuto, la vedette de la derecha. Qué mala palabra. Ministro de Obras Públicas. Institutano. Lawrence Goldborn. Gonzalo, por favor. Ahí está, Lawrence Goldborn. Partido independiente. Él no es militante. Pro Alianza tiradito para la UDI. Sí, con una Marlena oliva. Por lo menos se lo quieren ya al Palau de cargo. Ministro de Obras Públicas, anteriormente Ministro de Minería y anteriormente Ejecutivo de Senfosur. Y Ministro de Ingeniería, acuérdate que fue mi ministro. Bueno, Lawrence Goldborn también se han lanzado sus frases, que han generado revuelos. Pero siempre niega que quiere ser candidato. Hace aproximadamente dos o tres semanas, sí, es que lo va a seguir negando mientras sea ministro, pero le encanta, le encanta. Y está bien, yo no lo critico, está bien. Bueno, hace dos o tres semanas, dos, para ser preciso. Por eso, el Ministro de Economía, Pablo Longueira, que más adelante vamos a la... Dio un par de ideas respecto a la manera en que la alianza debía establecer o definir su candidato. Él dijo, olvídense las primarias. Primera vuelta. Un candidato UDI. Él. Un candidato RN. A la mano. Un candidato independiente. Goldborn. Ahí todo te enseñaba. La propuesta de Longueira duró menos que un candy. ¿Por qué? Porque Lawrence Goldborn, uno de los aludidos, dijo él. Dijo que no. Oye, que está bueno esto, oye. A mí no me parece la idea más apropiada de tener en la alianza un candidato UDI, otro RN y otro independiente. Cuando uno quiere ser una alternativa de gobierno, lo que debe lograr es concitar amplias mayorías. Y se logran con unidad y con una sola integración y con un programa común. Toda la razón. ¿Habrá una frase más política que esa, Salfoate? No, no, no. Pero que no le crea a él. Yo creo que él crea eso. Pero tiene lógica. ¿Él quiere que todos en el fondo vayan todos con él? Lo que él quiere es que se defina en primaria. Pero él va, él la encuesta lo respalda a él. Lo que sería mejor es mojarse el potito y que tu protesta, que es la que crees, preséntala con toda la firmeza para ver si gané con tu idea, no con alternativas. Oye, cagamos por este lado, a ver si lo chuntamos por esta. O sea, él habla de transparencia y de honestidad de partidos. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice y creo que sería ideal eso. Lo que pasa es que hay una maña acá. Acá hay una maña. Pero espera, espera, espera. Acá hay una maña. Pero espera un poco. ¿Por qué? Porque si están todos de acuerdo, no es mejor que sea uno, uno de la alianza, en vez de ser uno de cada uno, uno que lo represente porque al final son todos de lo mismo. Bueno, eso es lo que plantea un poco Lorenz Goldberg y es mayoritario. Yo también quería jugar con eso, claro. La maña. ¿Cuál es la maña? ¿La maña, maña, maña? Acá hay una maña. Que yo creo que lo que va a hacer es que si van a primaria... Es raro que hay una maña en los políticos. Si van a primaria, si van a primaria tres candidatos, Goldberg no va a ganar. Cuidado. ¿Por qué? Lo van a voltear entre René y Udi, lo van a voltear porque no van a aguantar, creo yo, no van a aguantar con políticos que ya un año y ocho meses en política, sea presidente versus otros que llevan veintiocho. Me bandejeaste lo que quería decir. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Que muchos dicen en la alianza que si la candidata presidencial de la concertación es Michelle Bachelet, el candidato de la alianza en Lawrence Goldberg. Porque es el único que eventualmente podría hacerle pelea. Claro, grave popularidad y acertación. Si la candidata o el candidato de la concertación no es Michelle Bachelet, el naip se abre. Esto es súper injusto porque si el naip se abre, lo que dice Gonzalo es súper cierto. La máquina de Udi y la máquina de la Udi se van a comer al independiente. En este caso, Lawrence Goldberg. Se lo van a comer porque en RN, Andrés Alamán y Pablo Longueira, en la Udi, los últimos, voy a exagerar, no tanto, los últimos cuarenta años, a pesar de que tienen un poco más de cincuenta, han querido ser presidente de la República. O sea, solo lo utilizarían en el caso de que estuviese Michelle Bachelet de candidata. Porque saben que con el nudo que van a ganar la segura. O que podrían competirle a Michelle Bachelet. Podrían competirle, pero es súper injusto para él. Porque en el mejor de los casos, eventualmente puede ser segundo. Pero en el peor de los casos, ni siquiera puede ser candidato. Esa es un poco la teoría que hay. Oye, lo más divertido que usted, ahora que están transportando esto, que para muchos puede ser la vida máxima, es como todos pelear. Pero todo lo que le interesa es ganar. No que nos vaya a ganar nosotros, que son los ciudadanos. ¡Qué cojas de mierda! No que la política era para... Y se los quemamos a todos. No que la política era para el bien común, como decía Aristóteles. Vamos con otro de los postulantes del oficialismo, más bien presidenciable, precandidato, por cierto. Y de hecho ya Renovación Nacional ha cerrado filas en torno a él. Un hombre que también genera suspiros en las féminas. Así es. Gonzalo Feito, por favor. Nombre Andrés Alamán, partido RN. Renovación Nacional. Renovación Nacional le habían ofrecido el cargo de Relaciones Exteriores. Así es. Pero se lo quitaron. Tapa, tapita, tapón. No se lo dieron, más bien. No se lo dieron. Hizo todos los papers, presentaciones. No se lo dieron. Y ahora está de ministro de Defensa. Pero fíjate que se ha llevado bastante bien con Alfredo Moreno. Porque se dijo... Porque el Ministerio de Defensa tiene mucha relación con Cancillería. Claro. Y había ciertos temores en la moneda, pero la verdad que Andrés Alamán ha demostrado su muñeca política. Con Sastén Piñera no se ha llevado muy bien todavía Andrés Alamán. Bueno, tú sabes que hay una relación de amor-odio ahí en tramos. Pero ojo. Sí, de hecho ya fue rara su llegada. Andrés Alamán tiene un tema coyuntural al igual que Lawrence Goldberg. Algo que no estaba en la agenda de nadie. El accidente aéreo en Juan Fernández. Así es. ¿No es verdad? Sí. Y algunos sostienen que él no está dispuesto bajo ningún punto de vista de regalar un mínimo porcentaje del capital político que durante muchísimo tiempo Andrés Alamán fue intentando ganar. Que lo pierde en la senatorial del 97 a manos de Carlos Bombal, su compañero de lista de la UDI. Se va a Estados Unidos, en fin, su travesía por el desierto. Y él después como senador llega al Ministerio de Defensa, pasa lo de Juan Fernández, empieza a ser mejor evaluado. Y viene el chancacazo respecto a la información de la FATS. Que el ala, que el perno, que la cabina, que el peso, que ocultamos información, que no ocultamos información, que el comandante en jefe está cuestionado. Pero, ¿qué dijo Andrés Alamán a propósito del tema de la FATS y que de alguna manera marca también su tema? Aquí está. Más allá de los errores que se hayan cometido, tampoco voy a permitir que se vapulee a la FATS, ya que es de todos los chilenos. Dijo Andrés Alamán, haciendo una marca, respecto a que, lo más probable es que el comandante en jefe de la FATS, a pesar de que está cuestionado, el general Rojas no va a salir, y Andrés Alamán también hace un desmarque, señalando, sí, la FATS es de todos los chilenos, pero le entregó dos ultimátum, 48 horas para establecer que no era información secreta militar lo que había pedido el dinero de la tercera, y dos, que de a fines de abril, tiene que estar en sumario interno de la FATS respecto a las responsabilidades del accidente aéreo de Juan Fernández y la no entrega oportuna de información. La parte que uno también vea, acá en este caso de Andrés Alamán, el profesionalismo que tiene que tener, independiente de que también hay una víctima familiar de él, de Felipe Cubillo, ¿no es cierto?, por su señora Marcela Cubillo, en fin. Entonces ahí también se ve el profesionalismo que tiene Andrés Alamán en el caso de justamente lo que pasa con Juan Fernández, ¿cachai? No así la situación en la que nosotros vimos a Goldborn, que simplemente él tenía que ser muy profesional y se le vio muy cercano. Este gallo tiene que ser más frío. Yo no voy a dejar que la FATS la vapule de nadie, siendo que a él también le toca este tema de... A su forma íntima, a su forma íntima. A mí me parece que él lo ha hecho fantástico, yo coincido, y Saizqué no debe ser fácil, porque no debe ser fácil estar en su pellejo, y yo creo que la gente de Saizqué, y me pasa a mí, estoy hablando por la gente que ve las noticias, por la gente que quiere saber lo que pasa, le cree. Yo le compro, yo le creo que está preocupado, le creo que está poniendo todo en su parte, le creo que está presionando a la FATS. Cuando no le estaban dando resultados de las investigaciones, se le veía la cara y realmente le afectaba a la persona. Y acuérdate que él fue el inventor de la frase, la política sin llorar. Anoche yo escuché algo muy sincero de parte de un exgeneral de ejército de Cheyde, que decía algo muy sencillo. Excomandante en jefe. Excomandante en jefe, que decía, la gente o nosotros mismos nos preocupamos de que nuestras instituciones, tanto la FATS como la Armada o el Ejército, sean instituciones como que no tienen ningún margen de error. Y él dijo, no cometan eso, porque al final somos líderes, o sea, las instituciones están lideradas por seres humanos, y el ser humano tiene un margen de error. Bueno, vamos con el último de los presidenciados. Que escogió esta vez, señor. Sus frases y su historia política. Escogió, Felipe. También de la Alianza. Vamos, por favor, con el currículo. Ah, ojalá. Con foto. Mi querido Gonzalo Feico. Por favor, nombre Pablo Longueira, Partido Unión Demócrata Independiente, cargo Ministro de Economía, atributos y... Y habilidades. Tres conversaciones con espíritus. Voy a dejar preocupar. Oye. No, cabrón, me que llaman. Pablo Longueira bastó para que dijera, sí, eventualmente puedo ser candidato presidencial para que la encuesta bajara 15 puntos. Pablo Longueira tiene un fuerte nivel de rechazo, pero a la vez tiene un fuerte nivel de adhesión. Es, por decirlo de alguna manera, el Camilo Escalona de la Derecha. Esto nos colocó en la U. Lo que gustan los días. ¡Feliz cumpleaños, Colocolo! Pablo Longueira, hay que decirlo, hay que decirlo, fue el que propuso esta idea. ¿Se recuerdan que yo les dije de un candidato UDI, él, un RN, a la mano, un independiente, Golbo? Bueno, pero Pablo Longueira también se está preparando. Se suponía que iba a ser Ministro Mideplan, no lo fue, pero finalmente llegó a ser Ministro de Economía. Y, de alguna manera, muchos dijeron, en el gabinete es más controlable para Piñera, que han tenido históricas diferencias brutales, pero de verdad. Pero la verdad que se ha manejado bien. O más bien, casi bien. Porque a propósito del movimiento estudiantil, el año pasado se mandó esta frasecita que incendió la moneda. Aquí está. El amor, lo tomo. Si no pudiera pagar por la educación de mis hijos, también estaría marchando. Está bien, está bien. Pero se ha mandado la moneda, porque cuando adelantó la renuncia de un ministro, se puede... Oiga, pero me parece que... Te podrá odiar a Longueira, pero no decir que... A mucha gente le puede caer mal, y todo lo que quieras. Pero eso está bien. Pero el año, cuando te las canta, te las canta pan pan benónimo. No es políticamente correcto, de repente. Uno pretendería que él fuera más cauteloso, pero llega y la lanza. Cuando dice estas cosas, no son frases que, mira, te las acepto, pero no son circunstancias. No, son verdades inmutables. O sea, lo que dice eso, tiene sentido en cualquier contexto. Perdón, ya adelantó la salida del ministro. Eso es lo que conté, ¿De qué ministro era cuando dijo que había anunciado? Cuando dijo que ha llegado en la mañana, que ha tomado un bus, que no había cachado, que... ¿Te acuerdas que comentó antes la renuncia de un ministro? Ah, sí, sí, sí. De Felipe Bull. Felipe Bull. De educación, dice. Le pregunta a la prensa qué le parece. Bueno, que una lástima. Es una lástima que se haya ido porque estaba en un bus. Claro, cuando estaba en un bus. Yo creo que igual es como un poquito de dolor de cabeza a este niño. Claro, que ahí está. Pero fíjate que se ha mantenido ahí de manera bastante más tranquila. Bueno, algunos dicen que Piñera acertó trayendo a Alamán y a Longueira al gabinete. ¿No es verdad? Porque así, de alguna forma, silencia esta comillas oposición dentro del gobierno. ¿Eran algunos de los posibles candidatos o candidatos a la presencia?